un poco como lo que se va a hacer hoy es hacer una motivación importante sobre la estadística espacial y su utilización en la epidemiología espacial hablar un poco ya centrarnos en los procesos puntuales espaciotemporales hablar un poco de sus características de modelos, de test gráficos para este tipo de procesos y finalmente resultados futuros o proyectos en desarrollo ok, quiero comenzar entonces haciéndole un poquito de publicidad pues al grupo de estadística espacial que pertenece a la universidad es liderado por el profesor Ramón Giraldo y donde más o menos estamos digamos que uniendo fuerzas la comunidad de estadística espacial en el país ya hay segundas generaciones estudiantes doctorados que se doctoraron con temas de estadística espacial y ya pertenece al grupo de investigación como investigadores activos y bueno, pueden encontrarles la página de internet y ahí está toda la información y los contactos entonces, desde donde se tiene registro el primer problema que se atacó con estadística espacial que involucraba un problema epidemiológico fue el médico y epidemiólogo John Snow que en 1854 dibujó el mapa que se ve aquí a la derecha y en ese mapa georreferenció los suministros de agua las fuentes de agua y se dio cuenta que la crisis de cólera en Londres en 1854 era causa del consumo de aguas no potables con excrementos fecales que recogían las personas en los lugares que él señaló entonces fue el primero en mostrar estadísticamente utilizando la herramienta espacial que en efecto había una relación muy fuerte entre las personas que tuvieron cólera y que recogieron agua en estos lugares muy bien entonces la estadística espacial ha sido un área que ha evolucionado muy rápidamente es un área relativamente nueva fíjese que por ejemplo en 1975 Barclay hizo un primer compendio de la información que había en la literatura referente a estadística espacial y alcanzó a formar un librito de 90 páginas y ya en el 2000 en el 91 el profesor Cresci escribe un tratado ya de 900 páginas donde especifica muy bien o distingue muy bien entre las tres grandes áreas de la estadística espacial estas tres áreas se dividen así por la característica del dato no todos los datos georreferenciados se pueden tratar de la misma manera entonces lo clasifica en datos geostadísticos datos en áreas o en látices y patrones puntuales esas son las tres grandes vertientes que define Cresci en su libro y para hacer una distinción por ejemplo de los datos espaciales entonces está por ejemplo el concepto de geostadístico acá tenemos un mapa del lado izquierdo de África es un mapa de estimado de precontrol de prevalencia de oncocercosis espero haberlo pronunciado bien esta infección es traducida es transmitida por la picadura de una mosca y a futuro puede dejar ciegas a las personas entonces este es un mapa de prevalencia en el que lo importante obviamente cuando yo vaya y muestre y georreferencie la información va a ser un punto pero acá detrás está el concepto de interpolación espacial entonces para hacer una interpolación o para hablar de datos geostadísticos tengo que tener el concepto de continuidad mi fenómeno tiene que ser continuo entonces acá se ve el mapa de la prevalencia del control de prevalencia y la característica o fundamental es que yo puedo hacer una predicción del valor de la variable que estoy midiendo en lugares no observados el investigador puede poner sus fuentes de recolección de información en cualquier lugar pero después la teoría lo que nos permite es poder calcular o saber cuál es el valor de mi variable aleatoria en un lugar no observado entonces este es un ejemplo geoestadístico este ejemplo es motivado por uno de los libros del profesor Peter Deagle que es un precursor en la estadística espacial y tiene muchos aportes en la literatura y tiene su centro de investigación que se llama CHICAS Center for Geo Information Computing and Statistics en Reino Unido la Universidad de Lancaster entonces quería simplemente pues mostrar uno de los grandes nombres que trabajan en geoestadística aplicado a problemas de medicina epidemiólogos y muy muy interesante su letrerito que dice datos los datos salvan vidas es muy muy motivante otro tipo de datos son los datos en área los datos en látices que son los datos que como más o menos estamos acostumbrados a ver mapeados los reportes de COVID esta es una publicación del Ministerio de Salud de junio del dos mil trece de junio del dos mil veinte y entonces la característica fundamental de los datos en áreas es que yo asocio conteos al centroide de una región por ejemplo acá tenemos el mapa de Colombia visto en términos de división política y a cada municipio se le asigna un color dependiendo pues de de la estimación que se haya hecho con este tipo de de datos datos en áreas entonces al ser conteos y estar asociados al centroide de de mi región entonces geométricamente yo también voy a tener una estructura de vecindad yo voy a tener un vecino cercano voy a tener un la amazonía y la guajira son distantes entonces aplica otra vez el concepto de de geométrico para la estadística espacial y existen técnicas como regresiones geográficamente replanderadas como análisis de componentes principales geográficamente replanderadas en fin es otra otra área y pero no sé por qué no tengo una explicación pero los datos epidemiológicos es mucho más frecuente verlos verlos reportados en este tipo de 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 presentación de datos en la audición y existen entonces también los patrones puntuales que a diferencia de los dos casos anteriores son 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 como su nombre lo dice puntos pero sus ubicaciones son aleatorias por ejemplo acá tenemos en la en el mapita de arriba tenemos 352 casos de campylobacter una infección en el norte de Inglaterra y que son también que produce daños intestinales este tipo de enfermedad entonces ahí están los tres grandes grupos de la estadística espacial la geoestadística acuerdos de continuidad los datos en áreas que nos ayudan a generar conteos y por último están los patrones puntuales que son completamente aleatorios y discretos perfecto entonces ya en el 2010 por ejemplo aparece en la literatura un gran compendio que es este libro se llama Handbook of Spatial Statistics donde se le da una definición mucho más formal a las tres grandes áreas de la estadística espacial ya más fundamentados en el proceso subyacente imagínense que nuestra variable aleatoria en este caso sería un proceso subyacente un proceso estocástico subyacente a la región de observación y nosotros ahí simplemente observamos y georreferenciamos los datos que recogemos entonces fíjense que por ejemplo en el primer caso hablan de una ya definen la geostadística como procesos de variación continua ¿listo? y los datos en látice van a ser procesos de variación discreta ¿de acuerdo? y a los patrones puntuales los clasifican como medidas de contenido es otra cosa para agregar es que es muy ilustrativo porque es muy fácil ver un mapa digo yo pero detrás de esto hay fundamentos teóricos muy sólidos tanto por ejemplo que la teoría de los procesos puntuales está apoyada en la en la teoría la medida más que todo y viene de un área más general que se llama la geometría estocástica entonces este es simplemente un compendio de de los libros en la literatura sobre procesos puntuales nos vamos a enfocar sobre procesos puntuales entonces hay grandes personas que han aportado a estos libros como David Cox como Brian Ripley el mismo Peter Deagle Adrián Baddeley Getris Stoyan Jesper Meller son en realidad personas que han contribuido demasiado a este campo de los procesos puntuales pero nuestro problema no radica tanto en este en la estadística espacial sino que hace unos años viene incursionando entonces hablar de estadística espaciotemporal porque estos no son procesos que se quedan ahí estos son procesos que evolucionan con el tiempo entonces por ejemplo este es un típico ejemplo de un proceso puntual espaciotemporal esta es la zona de Santander una zona sísmicamente muy activa y si tú proyectas la superficie de Santander al plano euclidiano y georreferencias los epicentros de los sismos entonces vas a tener un proceso y aparte reportas la fecha entonces vas a tener un proceso espaciotemporal claramente evolucionando el tiempo pero cuando digo espaciotemporal no me estoy refiriendo a ningún concepto físico relativista ni nada por el estilo simplemente estamos diciendo que estamos midiendo en el espacio y en el tiempo la variación de nuestro fenómeno ¿de acuerdo? otro ejemplo y muy interesante es por ejemplo los accidentes de tránsito entonces otro paso importante que ha dado la estadística espacial es que ahora nos salimos del contexto del plano euclidiano ¿cierto? y la métrica euclidia nos salimos de ahí y nos fuimos por ejemplo es más justo analizar los accidentes de tránsito en las los accidentes pasan en las calles entonces ahora imagínese que su espacio métrico es un grafo disconexo y ese grafo lo dotas de la distancia con el camino más corto entonces ahora vas a analizar los accidentes de tránsito un poco mejor tus predicciones van a ser mucho mejor cuando se cambia a esta geometría o por otro ejemplo para citar en otro tipo de geometría es por ejemplo la basura espacial resulta que para las agencias espaciales es mucho más costoso los satélites viejos y telescopios hacer una misión espacial y pedir que vayan y los traigan como basura a la tierra entonces lo que ha pasado desafortunadamente es que se ha dejado toda esta materia orbitando alrededor del planeta y como quedan regidas después de que ya dejen de controlarnos desde la tierra este tipo de objetos van a tener su movimiento de alguna manera aleatorio y generan choques impactos colisiones entre esta chatarra espacial que generan obviamente otra vez daños a la estación espacial internacional a los satélites o a los telescopios que están actualmente funcionando entonces otro ejemplo la localización de las colisiones de esta basura espacial sería un proceso puntual pero que ya habría que analizarlo en la esfera y ahora nuestra distancia en la esfera sería la geodésica ¿cierto? son modelos que se pueden adaptar a todo este tipo pues de situaciones ahora entonces ya la literatura empieza a haber un montón de textos guía importantes ya enfocados en la metodología espaciotemporal y desde muchos puntos de vista desde enfoques vallesianos desde enfoques frecuentistas de geostadística espaciotemporal procesos puntuales espaciotemporales datos en áreas todo este tema va evolucionando entonces en compañía de mi director de tesis y dos compañeros en 2016 publicamos este artículo que es una revisión únicamente sobre los procesos puntuales espaciotemporales es un artículo de casi 40 páginas donde a esa fecha hicimos un compendio de lo que había en la literatura pero me parece hasta chistoso porque hoy cuatro años después ya está súper desactualizado porque ha salido cantidad y cantidad de técnicas nuevas análisis nuevos ideas nuevas entonces esperaría yo que estén trabajando en este momento en un nuevo libro compendio sobre procesos puntuales espaciotemporales que permita avanzar en este trabajo entonces aquí vamos a empezar a ver entonces nuestro problema esta es la ciudad de Cali mapa de la ciudad de Cali acá hay unos agujeritos se preguntarán por ejemplo esta es una pista aérea que queda dentro de Cali por acá está el estadio y al norte al sur perdón es una zona más campestre digamos entonces este simplemente es una submuestra para poder dibujar de los 38.617 casos positivos que han ocurrido en la ciudad de Cali desde el 15 de septiembre perdón desde el 15 de marzo al 30 de septiembre de este año entonces por ejemplo nos proporcionaron una base de datos muy grande pero obviamente apenas vamos en el trabajo simplemente decidimos analizar como en primera instancia los casos positivos porque entonces hay muchos métodos sería por ejemplo muy bueno comparar casos positivos con casos sospechosos con muertos pero ya serían diferentes patrones o se podría analizar desde un caso espacial multivariado que también existe en las técnicas para esto pero serán trabajos más futuros si se fijan en la escala de colores los más oscuros son los eventos más viejos y los más claros son los eventos más nuevos y estamos hablando en la derecha de los casos acumulados simplemente número de casos por día llegamos casi a los a eso a los 40 mil listo entonces este sería el patrón puntual espacio temporal de los de los datos de de COVID en Cali casos positivos y aquí tengo unas ilustraciones que que no sé si se estará viendo en este momento voy a voy a cambiar para mostrarles voy a volver a compartir este sería entonces por ejemplo ahora ya lo están viendo esta sería entonces la ciudad por Cali dividida por comunas y esto es de lo que les hablo de datos en áreas conteos fíjense que aquí la escala nos da los conteos este es un gráfico generado con datos solamente hasta junio porque desafortunadamente la gran cantidad de información que hay nos hace un poquito lento el desarrollo si lo quisiéramos ver en el full information información completa entonces claro acá están las comunas y lo que les digo entonces fíjense que los datos son desagregados discretos pero la información que nos muestran en general que es los reportes que hace la organización mundial de la salud y demás plataformas del ministerio de salud siempre muestran este tipo de información entonces el plus en este en este en este análisis es que vamos a analizar los datos desagregados de acuerdo este sería también entonces el mapa de Cali de la ciudad de Cali de la semana 1 y este sería la evolución del COVID por semana epidemiológica de acuerdo entonces claro ahora sí tiene sentido pensar en mi información como un proceso que evoluciona en el tiempo y y tiene que puedo hacer predicciones con más precisión utilizando los 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 modelos de patrones puntuales y no con la información desagregada como con la información agregada como usualmente lo hacen pues en otros lugares y esta sería las curvas de prevalencia acá están los el R0 las personas que han tenido pues como como contacto con la epidemiología se sabrán pues de este R0 la probabilidad de contagiar a más personas simplemente desde el 15 de marzo hasta el 7 de junio entonces este sería el caso unidimensional lo interesante que es algo que lo que trabajamos actualmente sería entonces poder hacer un mapa de prevalencia de de cáliz o de la ciudad ah perdón lo siento estoy compartiendo lo que no es un segundo vuelvo a la la pantalla acá listo entonces ahí vimos más o menos la ilustración ahora sí ahora sí entremos entonces en materia y hablemos un poquito de la metodología detrás del análisis que queremos plantear entonces yo puedo ver un proceso puntual como un subconjunto contable de de R2 por R en este caso pero yo puedo yo puedo generalizar o sea no quise poner R por R porque no tiene sentido pero en general puedo llevarme esto a la dimensión que yo quiero pero entonces en la práctica en realidad lo que yo veo es que tengo una ventana de observación o un volumen de observación espacio-temporal voy a definir W de window va a ser mi ventana espacial y T un intervalo temporal entonces yo voy a observar un conjunto finito de puntos en el espacio y en el tiempo ya está ese es en general el concepto y la geometría que hay detrás entonces van a ser nuestras vecindades o el objeto base con el que vamos a trabajar geométricamente van a ser cilindros ¿de acuerdo? espero que recuerden que la geometría euclidiana mis con la con la con la métrica euclidia las bolas son círculos ¿cierto? entonces aquí vamos a tener cilindros entonces esta sería una representación espacio-temporal también de los datos de COVID-19 en Cali donde el eje T lo que sería nuestro eje Z normalmente es el tiempo y el 0-0 está en la esquinita de aquí entonces nos vamos evolucionando con el color cuidado que el color no le está diciendo la cantidad de puntos sino que está dando referencia al tiempo el más frío el azul son los más viejos y el rojo es el más nuevo entonces otra forma de visualizar el patrón espacio-temporal y yo voy a tener este señor esta n va a ser una función mi variable aleatoria ¿de acuerdo? y va a ser la variable de conteo yo con esta él va a ser el que va a ser mis conteos entonces en base a esos conteos yo puedo definir ya teniendo pues mi variable aleatoria sí por favor los micrófonos cerrados gracias aló por favor pueden cerrar el micrófono yo es que no tengo derechos de administrador no sé si vamos a hacer bueno seguimos adelante entonces dos características muy importantes de los procesos puntuales que es la estacionariedad y la isotropía entonces a lo que se define como un proceso estacionario es un proceso donde si yo desplazo mis puntos si hago un corrimiento un shifting el proceso después de trasladado tiene la misma distribución que el proceso original esa es la definición de estacionariedad e isotropía es si yo fijo un punto y roto en el plano a mis puntos si ese proceso rotado tiene la misma distribución que el proceso original entonces se dice un proceso isotrópico entonces estacionario e isotrópico perfecto para esta metodología de espacio temporal los primeros intentos en la literatura debe hacer construir estos modelos hubo que pensar en en los espacios proyección para temas de estimaciones entonces yo puedo proyectar mi proceso espaciotemporal al plano y quedarme solamente con el proceso espacial o solamente quedarme con el proceso temporal de acuerdo entonces listo con eso con esas definiciones básicas entramos al teorema fundamental de esta área y es el teorema de Campbell donde detrás de este teorema está la teoría o este detrás de esto está inspirado en la ecuación de de Radon Nicodín el teorema de Radon Nicodín de los procesos de la teoría de la medida y entonces este símbolo arriba de la sumatoria significa que yo voy a sumar sobre todo las K etuplas diferentes de acuerdo entonces y resulta que fíjese que después de considerar esta esperanza entonces aquí va a aparecer una función que esta va a ser mi función fundamental y se llama la product density la función producto de acuerdo entonces fíjese que a partir de esa product density y los diferenciales de volumen el producto de esa función por los diferenciales va a ser la probabilidad de que en región infinitesimal espacio temporal haya un punto de mi proceso esta es la definición la probabilidad de que en una región infinitesimal espacio temporal haya un punto de mi proceso la puedo definir como esta product density por los diferenciales de área entonces resulta que si yo considero a K1 entonces estaría como en la media pensaría como de un proceso estocástico normal como en la media de acuerdo y fíjese que esa medida de primer orden yo la puedo expresar como el valor esperado de mi variable aleatoria de conteo de acuerdo y puedo definir una medida de conteo donde esta función de aquí la voy a llamar la función de intensidad si esa función de intensidad fuera constante el proceso se dice homogéneo lo que quiere decir es que imagínense que puedo encontrar el mismo número de puntos por unidad de área de acuerdo el mismo número de puntos por unidad de área esta sería una definición más light de no la forma integral sino a través de un límite sería el límite la función de intensidad estaría definida como el límite cuando los diferenciales de volumen espaciotemporal tienden a cero del número del valor esperado el número de puntos por dividido entre el diferencial de volumen entonces de alguna manera tiene su conexión como con el concepto de densidad de masa sobre volumen cierto aquí sería número de puntos sobre volumen perfecto ya es lo que les decía resulta que para poder empezar a construir estimadores en el 2010 se introdujo la hipótesis de separabilidad donde no es más que pensar que yo puedo factorizar mi función de densidad que yo puedo factorizar mi función de densidad en una componente espacial y en una por una componente temporal de acuerdo hay un micrófono abierto por favor y resulta entonces que yo puedo expresar a la función conjunta la puedo expresar como el producto de las marginales son proporcionales de acuerdo son proporcionales pero sin embargo está mostrado de un teorema de que la distribución conjunta yo la puedo expresar como las estimaciones de las marginales multiplicada por este factor de corrección donde n es el número de puntos de mi proceso observado de acuerdo entonces resulta que un estimador clásico para la parte espacial es un estimador basado en kernels una idea introducida en la literatura por el profesor Deagle entonces obviamente la primera estimación que se hace en procesos puntuales de la intensidad se utiliza un estimador no paramétrico donde dependemos de la selección del ancho de banda es muy importante este parámetro de suavizamiento y también estos estimadores tienen esta C sub W aquí que es esta integral es un corrector de orden porque resulta que les voy a mostrar bueno enseguida me voy a devolver resulta que yo observo el proceso en una ventana pero eso no quiere decir que por fuera de mi ventana de observación también no hayan puntos del proceso ¿de acuerdo? yo me voy a enfocar obviamente en una región pero tengo que corregir en los bordes porque si no habría un sesgo muy grande y una y una mala estimación entonces para la metodología de procesos puntuales en particular existe una librería en R de la cual yo soy coautor se llama STTP STPP y es Space Time Point Pattern Simulation Visualization and Analysis es en conjunto con el profesor Peter Deagle este paquete con la profesora Edith Gabriel francesa y con Barry Robbins que también trabaja en el en Chicas en el centro de investigación en Inglaterra entonces a esto es a lo que me refiero con una estimación no paramétrica esta sí es una estimación de la intensidad con la totalidad de los datos hasta esa fecha entonces a la izquierda tenemos la intensidad espacial y a la derecha tenemos la intensidad temporal son estimaciones no paramétricas hechas kernel pero resulta que a estas estimaciones yo también les puedo incluir covariables en este momento simplemente esta es la estimación de la intensidad de los casos positivos cruda ¿de acuerdo? entonces ahí tienen entonces las zonas las más claras es las de mayor intensidad este centro acá este super foco de infección es la central mayorista de la ciudad de Cali fíjese que nos queda el huequito de la zona aérea pero entonces son cosas que se pueden mejorar por ejemplo yo puedo ya utilizando software de información geográfica o cualquier cosa extraer estos huecos que producen de alguna manera un poco de sesgo por eso entonces es para es algo que voy a considerar en condiciones venineras claramente el sur al ser una zona más menos residencial hay menos infecciones y hay menos probabilidad de contagio y acuérdense que esta curva de la derecha esto no es que está decreciendo sino que como tuvimos que parar entonces y vienen retrasos en las pruebas entonces pareciera como que la curva está decreciendo pero ya saben pues que detrás hay muchos factores que alteran esta una buena estimación entonces aquí tendríamos esta sería la intensidad de mi proceso ¿de acuerdo? y es muy interesante entonces tener un modelo para comparar este sería el modelo más básico de todos el fundamental se llama un proceso Poisson homogéneo y como su nombre lo dice se construye utilizando distribuciones de Poisson ¿de acuerdo? y es el que nos permite hacer una hipótesis o con el que podemos comparar pensando en un caso completamente aleatorio porque entonces ya les voy a mostrar a continuación quédense con este modelo de la cabeza este es el modelo más básico el general donde todo es aleatorio en realidad es un fenómeno muy difícil de encontrar en la naturaleza conozco muy pocos ejemplos solamente uno con unas células en el cerebro cancerígenas recuerdo haber visto un artículo en el que se provoque la distribución de esas células que producían Alzheimer era completamente aleatorio aquí estamos simulando mire que mi NW por T es 800 estamos simulando 800 puntos y en la ventana en el cuadrado en el cubo unidad ¿de acuerdo? otro modelo también muy habitual es los modelos de Cox o los procesos inhomogéneos de Poisson fíjese que aquí aquí entonces tengo la estimación a la izquierda de la intensidad de mi patrón y en realidad este patrón se comporta en espacio-tiempo como una hélice pero si yo lo proyecto en el espacio pareciera como dos círculos y modelamos una intensidad básicamente constante fíjese que a diferencia de un proceso Poisson homogéneo la intensidad de ese proceso del Poisson homogéneo es constante lo que quiere decir me voy a devolver lo que quiere decir que yo puedo encontrar casi que el mismo número de puntos por unidad de área mientras que a estos procesos se llaman procesos doblemente estocásticos porque se comportan como un proceso inhomogéneo pero a la vez también tienen su particularidad en la distribución espacial otro proceso muy habitual son los procesos clúster los procesos en grupos en nudos fíjese que en la proyección espaciotemporal de la izquierda vemos como hay dos tres grupos marcados y en el espacio también en el espacio tiempo también van distribuyéndose en grupos entonces aquí yo ya como se genera un proceso de estos un proceso clúster ah pues yo genero un proceso Poisson homogéneo y ahí ese Poisson homogéneo lo voy a considerar como los padres alrededor de cada Poisson yo voy a fijar voy a hacer una distribución supongamos normal bivariada o trivariada en este caso espaciotemporal entonces y después voy a remover los padres y me voy a quedar solamente con los hijos entonces genero padres aleatorios en todo el cuadro alrededor de esos padres genero fijo los parámetros de mi distribución y genero puntos alrededor de esos padres y así se construyen los modelos de clúster Neyman-Skot pero también existen procesos inhibitorios donde existe una cierta una mínima distancia entre la que no pueden haber dos puntos entonces a esto se les conoce como procesos inhibitorios y mucho cuidado que son suelen ser confundidos con procesos completamente aleatorios entonces aquí es donde nos tenemos que preguntar para saber cómo se comportan nuestros datos si son completamente aleatorios si son agregados o si son inhibitorios entonces nos tocaría medir una correlación entonces ya tenemos que pensar en propiedades de segundo orden donde ya podamos comparar y saber si efectivamente mi patrón es un clúster o es inhibitorio de acuerdo o completamente aleatorio este es otro tipo de modelo que se llama un modelo doblemente agregado el double cluster model este modelo lo introdujimos también en la literatura pero lo interesante de este modelo es que en un artículo del 2017 que publiqué con el profesor Stoyan decidimos que los centros siguieran siendo padres pero entonces ahora ya no voy a tener una distribución sino que yo le voy a dar formas o elípticas o esféricas entonces este tipo de modelos ayuda mucho a modelar problemas epidemiológicos por su comportamiento y también induce isotropía entonces porque yo ya puedo direccionar los ejes de mis elipses ¿de acuerdo? ok y este modelo que se llama el hotspot donde en el espacio son procesos agregados pero en el tiempo son ningún cambio en la distribución ¿de acuerdo? perfecto entonces hasta la forma general ¿de acuerdo? de la función de correlación por pares de orden K y este sería el estimador de esa función ¿de acuerdo? entonces es un estimador también basado en kernels y donde yo lo puedo comparar entonces con con mi proceso el proceso de el proceso espacial le voy a fijar una ancho de banda diferente y al proceso temporal también le voy a un ancho de banda diferente acá está épsilon y delta son los anchos de banda y la geometría de los conteos estaría dada por anillos listo fíjese que R es la instancia a la que yo voy a fijar y tengo el ancho de banda espacial el ancho de banda temporal y hago conteos por anillitos y se puede definir otro descriptor de segundo orden como la integral de la función por pares que es la función k de acuerdo y se puede ver de dos formas o su presentación integral como la integral de la función de correlación o como al contrario la derivada parcial de segundo orden con respecto al espacio y al tiempo de la función de k bien para un proceso completamente aleatorio la función k vale pi r cuadrado t de acuerdo entonces estas serían las estimaciones de la función de correlación por pares a la derecha y de la función k a la izquierda fíjese que la superficie gris es la superficie teórica para un proceso completamente aleatorio entonces al estar la superficie azul por debajo de la gris esto estaría indicando que mi proceso es inhibitorio si la superficie estimada quedaría por encima entonces estaría diciendo que es agregado de acuerdo si queda por debajo es inhibitorio y si está muy cerca la teórica pues es completamente aleatorio pero hay que tener en cuenta que estamos comparando un proceso claramente inhomogéneo con un proceso homogéneo pero al principio cuando vimos estos resultados nos pareció lógico de alguna manera que el COVID se estuviera comportando como inhibición porque nos confinamos todo el mundo se quedó en su casa entonces existía esa mínima distancia entre uno y otro de acuerdo de los casos positivos pero entonces después hicimos un test gráfico construimos un test gráfico pues esto ya estaba en la literatura se llaman unas envolventes o unos sobres y este test gráfico se hace entonces yo genero procesos completamente aleatorios basados en la intensidad que estimé de los datos reales yo puedo hacer eso y después para cada uno de esos procesos simulados volví y calculé el estadístico que sería la K o la G en este caso y con ellos yo puedo construir considerando el máximo y el mínimo yo puedo construir entonces mis envolventes y aquí están las envolventes para 39 simulaciones ¿cierto? sería una especie de bootstrapping también y tengo entonces por debajo un 2.5% y por encima un 97.5% sería como unos intervalos de confianza en general y fíjese que las curvas estimadas que son las azules están por encima de las curvas de las envolventes entonces fíjese que ahora sí estamos comparando dos cosas comparables valga redundancia las superficies estimadas con las superficies que provienen del proceso inhomogéneo entonces claramente es un proceso agregado como se podrán imaginar analizar una superficie es un poco complicado pero si nos pasamos si nos paramos aquí en el 0-0 y las distancias temporales crecen a la derecha y las espaciales hacia abajo entonces podemos ver cómo desde esto serían entonces distancias espaciales serían kilómetros ¿de acuerdo? como entre 1 y 2 kilómetros es cuando ya empieza a crecer mucho más esa agregación fíjese que el 0-0 está acá fíjese que la superficie de la percorrelation para distancias muy cercanas al 0-0 demuestra una agregación muy fuerte casi del punto 8 muy bien y a medida que se van creciendo las distancias espaciales y temporales pues ella va relajándose y ya muestra una poca agregación pero en general es un es un proceso muy muy agregado obviamente por el número de infectados que hay en este momento se puede ver entonces que es muy muy agregado y bueno y para terminar esto es un proyecto que se está desarrollando la idea es poder ampliar utilizar más herramientas o por qué no crear herramientas para analizar estos datos entonces sería muy interesante construir un modelo con nombre propio y estimar los parámetros y poder acercarnos de alguna manera más a la inferencia para estos datos espaciales otra cosa sería incluir covariables imagínese yo poder modelar la intensidad y modelar a través desde cada punto con distancias a que se yo a estaciones de transporte público a centros comerciales a bares y restaurantes a todo lo que pueda producir información relevante para mi modelo también como les decía la otra idea es poder analizar las covariables porque la base de datos que nos facilitaron tenemos muchas covariables de morbilidad problemas de morbilidad asociados a al covi edad género bueno cantidad de información que que la metodología de los procesos marcados me van a permitir poder modelar eso mire que yo voy a tener geolocalizado mi punto pero a cada punto le voy a asignar una marca y puedo comparar incluso entre marcas cómo se comportan si el patrón de los casos positivos es tiende a acercarse mucho al patrón de los casos sospechosos o viceversa de acuerdo hay construir mapas de prevalencia espaciotemporal en eso estamos trabajando de mapas de riesgo y aplicar esta misma metodología a base de datos de otras ciudades o de otros países para ver entonces cómo cómo se está comportando la pandemia localmente en esos lugares entonces más o menos esta era lo que tenía para mostrarles un gran resumen o ver yo del del tema y la idea es seguir trabajando a ver cómo podemos aportar a la toma de decisiones en políticas públicas referente a este tipo de problema como son las pandemias y las enfermedades entonces con esto doy por terminada la charla hay algunas preguntas no sé no sé si me extendí mucho ya van 50 minutos no sé profe víctor está ahí francisco puede que le damos respuesta a las preguntas que sea en el chat vale yo voy a leer buenas tardes buenas tardes a todos una pregunta si el proceso no es isotrópico tiene alguna y tiene alguna anisotropía en realidad hay muchos fenómenos que se comportan con la característica de isotropía entonces existe una por ejemplo un descriptor de segundo orden que se llama la la car isotrópica y lo que pasa es que entonces ese descriptor de segundo orden va a tener un parámetro adicional que es la direccionalidad entonces yo le voy a decir voy a contar puntos en dirección de 70 grados norte este por decir alguna cosa de acuerdo entonces y son muy importantes por ejemplo un fenómeno como los incendios forestales con toda seguridad es un fenómeno anisotrópico porque resulta que las corrientes de viento van llevándose las llamas en cierta dirección yo tengo un artículo ya donde estudiamos procesos anisotrópicos espaciotemporales y si son muy frecuentes entonces claro el no ser isotrópico significa que tiene una especie de isotropía que es la direccionalidad de alguna manera como puedo como puedo en la representación de nuevo espacio quedarme con las relaciones temporales o espaciales bueno como les dije en este caso simplemente fue una estimación por kernel de la intensidad temporal pero existen artículos y técnicas donde incluso a la parte temporal ya le meten herramientas muy sofisticadas de series de tiempo de modelos de discretos en el tiempo entonces ahí puede se puede jugar pues con muchas de muchas maneras con el tiempo bueno una otra pregunta qué criterio definió para determinar el área del borde no no es el área del borde es matemáticamente se puede construir la prueba de que el estimador es incesgado pero para que sea incesgado entonces ahí tiene que estar el corrector de borde y no es área del borde es corrector ¿de acuerdo? entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una ponderación de los puntos que tengo dentro respecto a lo cerca que estoy del borde y esos pesos se le van a ir adicionando a mis estimadores y por eso puedo garantizar que cuando estoy muy cerca del borde no estoy infringiendo no hay información falsa si el estimador si me está mostrando lo que es ¿por qué? ¿por qué tuvieron la grabación? yo no sé gracias con esos errores por favor podría aplicar procesos de nacimiento muerte análisis espaciotemporal efectivamente existen se llaman los Hark proces si no estoy mal y son procesos que también modelan nacimiento y muerte esto es una variedad imagínense partan de esto de que la estadística clásica si la adaptamos a cualquier técnica estadística clásica adaptada al contexto espacial incluyendo la georeferenciación se puede generar una técnica nueva aparte de las nuevas pues que son intrínsecas a la teoría pero se puede se puede se puede hay procesos de nacimiento y muerte esto es una gama yo les estoy haciendo un pequeño comentario simplemente acá de los procesos puntuales espaciotemporales pero esto es un mundo muy grande espaciotemporales lo bueno la buena noticia es que hay software para el caso espacial para el caso espaciotemporal y es libre entonces aquí hay mucha diversidad si podrías aplicar los procesos bueno porque los resultados de las diapositivas 44 se basan en 39 simulaciones ¿de dónde sale ese número? ah bueno resulta que son hice 39 simulaciones porque el costo computacional es muy grande fíjese que para calcular esas dos superficies que acabé de mostrar tuve que dejar un servidor yo me puedo conectar remotamente un servidor en España y duró casi cuatro días una máquina muy buena muy potente porque es el costo computacional es alto pero lo recomendado en la literatura y en las diapositivas anteriores lo mostré o sea no quise ahondar mucho en la técnica gráfica pero esta se supone que 39 es suficiente 99 ya es un número bueno de simulaciones y 499 ya es excelente ¿cierto? obviamente también nos estamos apoyando en resultados clásicos como el teorema fundamental el teorema del límite central por ejemplo y a más simulaciones mejor pero con 39 es suficiente muchos autores en la literatura lo hacen así ¿qué hay que tenerse en cuenta para extender la metodología que propone a otras ciudades? no sé tener la calidad del dato la georreferenciación resulta que la teoría de los procesos puntuales por ejemplo no no permite que hayan puntos duplicados o sea que exista en el mismo lugar dos veces el mismo fenómeno entonces como esto era georreferenciado por direcciones y después lo convertimos lo proyectamos a longitud y latitud lo que tuvimos que hacer fue un pequeño un pequeño al punto que era repetido le sumamos una normal con media 5 5 metros entonces generamos les hicimos un shifting a los puntos para que no perder información que se reportara que estaban en la misma casa que están muy cerca pero por ejemplo no se puede tener puntos repetidos y no nada bajarse el paquete de R cargar los datos y a jugar con los datos gracias gracias buenas tardes a partir de puntos considera que el coste computacional bueno yo creo que sobre 7 mil 8 mil puntos ya dependiendo la máquina que tengas fíjate que aquí eran casi 40 mil puntos y resulta que este problema y la forma de recolectar información hoy en día grandes volúmenes de información han hecho migrar incluso técnicas de estadística espacial a conectarse con machine learning o con dev learning las técnicas bayesianas son muy potentes en este caso ahí si da igual el número de datos que se tengan pero entonces esto ya va va variando un poquito ya si me voy por el lado bayesian entonces ya tengo que tener otras ideas o hacer estimaciones de la intensidad con machine learning o cosas de ese estilo pero más o menos sobre mi máquina sobre 4 mil 5 mil puntos ya ya le queda un poco complicado puede cambiar la metodología yo creo que voy a contestar un par de preguntas y ya lo dejamos ya se nos vuelve una clase magistral aquí la referenciación a ver un segundo puede cambiar la metodología si empiezo a tener múltiples repeticiones en los puntos específicos puede cambiar la metodología no sé cómo responder a esta pregunta la metodología siempre va a ser la misma de acuerdo el truco que les digo es que no puedo tener puntos repetidos si yo simplemente los muevo un poquito le estoy sumando es un ruido blanco pequeñito de 5 metros y tampoco es que este es incluso esta técnica yo se la aprendí al profesor Peter se ha tenido muchos problemas en los que tiene puntos repetidos por ser información epidemiológica y lo que hace es que le hace un pequeño le suma un ruidito reparte todo bien y a trabajar entonces en análisis de redes neuronales bueno no sé de ese si no tengo información si hay conexión con redes neuronales pero lo que si hay es redes lineales que era el problema que les ilustraba al principio de los accidentes de tránsito eso se llaman patrones puntuales en redes lineales y los accidentes de tránsito eran sobre un grafo disconexo listo bueno quedan cordialmente invitados al seminario estaremos en dos semanas con ya tengo comprometido un profe chileno que nos va a dar una charla muy buena no estoy por confirmar pero creo que va a hablar sobre series de tiempo modelos financieros y bueno la idea la idea es invitar a muchos profesores a ustedes mismos que se animen y me escriban y me contacten me escriban a la escuela y si tienen una charla para proponer bienvenidos al seminario institucional entonces gracias igual muchas gracias a todos los que participaron con la escuchando la conferencia muchas gracias a todos bueno una feliz noche para todos y muchas gracias por el tiempo